Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Dije que es un día especial, de hecho lo es, porque además de ser San Valentín, además de ser el cumpleaños del director de la radio, el señor Rubén Costa, hoy tenemos en vivo y en directo, acá, frente a mí, a la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. ¡Bienvenida, Virginia! ¡Buen día! ¡Buen día, Rosita! Es realmente eso, que nos hayamos saludado recién. Es el modo de empezar, con una sonrisa y un buenos días, un buen día. ¡Buen día! En el día de San Valentín, ¿de qué puede hablar uno? Les cuento lo que le decía Rosita. Estoy transmitiendo en vivo por Instagram. Voy mirando cuánta batería tengo, ojalá que pueda quedar grabado el video, pero si se corta, va a estar subido a YouTube en dos semanas, y en Spotify y todo eso. Gracias a quienes se van uniendo, ya hay 69 personas ahí, así que bueno, hermoso. En mi casa se cortó la energía eléctrica en mi barrio, así que me vine hasta aquí a la radio, que son 15 kilómetros, y en el camino iba pensando de qué podríamos hablar hoy, y entonces fui hacia los 30 años en que fui psicoterapeuta, y pensé cuáles han sido los principales motivos de consulta. Y después metí todo en un paquete, y le digo, podemos hablar de sufrir por amor, a pedido de mí. Claro. Sufrir por amor. Porque si bien las consultas en psicología pueden a veces tener que ver con que alguien pierde el trabajo, o le está pasando algo de orden muy del reino de la materia, que son motivos también importantes de consulta, casi todo lo demás es sufrir por amor. Porque hay separación, porque hay no correspondido. El amor de familia, el amor de amistad, y ni que hablar, el amor de pareja. Si la hay, el amor de pareja si no la hay. Así que le digo a Rosita por WhatsApp, podríamos hablar de esto, y me dice, hoy es San Valentín. ¡Uy, Dios! Claro. Bueno, entonces hoy es 14 de febrero de 2023, para la gente del futuro. Y aquí vamos entonces, Rosita. Sí, pero tenés micrófono abierto. Bien, yo sé que me vas a ayudar con tus intervenciones. Acá, esto es el micrófono, que es plateado en vez de negro como la mayoría, y es precioso. Les decía entonces que sufrimos por amor. Y me gustaría empezar por aquí. Amor y apego. Y quisiera no desprestigiar a la palabra apego. Y tampoco volver tan superficial el tema de tenés que soltarlo, tenés que soltarlo, tenés que soltar. No es tan fácil soltar, no es tan fácil desapegarse, y no es nada fácil ejercer el amor sin apego, o con el menor apego posible, hacia un hijo, hacia un animalito, hacia nuestros objetos. Amamos nuestros objetos. Es un modo de amor. Y el que tenga ganas puede luego buscar la oda a los objetos del querido Pablo Neruda. Puede ser oda a los objetos u oda a las cosas. Me parece que es a los objetos. Neruda, por ejemplo, coleccionaba objetos bellos. Y cuando uno visita cualquiera de las casas de Neruda en Chile, yo conocí la de Valparaíso, ahí están el bastón que amó, el cuadro que amó, el mascarón de prueba que amó. Entonces, ese estar rodeado de esos objetos le daba un sostén al poeta. Está rodeado de belleza. Y no está nada mal, sino que es necesario estar rodeado de belleza en la medida en que uno puede. A veces es un tarrito de pintura con una plantita. Vacío, claro, con una plantita. Y esa es la belleza posible. Entonces, el amor inviste. El amor es como una fuente originaria o una energía originaria. Suelo recordar la definición del querido poeta Rumi del 1200. No hay mejor amor que el amor sin objeto. O sea, el amor puede estar en nosotros. Y es muy normal y totalmente deseable que alguien sienta amor simplemente y no hacia algo en particular. La palabra que le ponemos es felicidad. De pronto uno está en la casa de siempre, está con las cosas de siempre, inclusive con los problemas que está teniendo, pero siente amor. Pero siente amor, siente felicidad, siente el privilegio de estar vivo. Y ese momento tiene que ver con el amor. Entonces, ese amor sería como una materia prima. Y luego lo ponemos en personas. Y lo ponemos también en los que nunca vamos a conocer. El amor a los artistas. No quiero dejar pasar esto hoy. Recién escuchaba a Angelito Pereira, el papá de Luciano, pero tiene una larga trayectoria como músico. Sobre todo canta canciones mexicanas. Les quiero compartir una escena de amor, si me permiten. Mamá cumpliendo 90 años, cuando era más joven, ahora tiene 91, madre. Y bueno, estábamos como en la pospandemia, y más o menos ahí, o lo que se llamó pandemia. Y decidimos reunirnos, Rosita, mi hermano y yo, en mi casa, en vez de en la casa de mamá. Y bueno, íbamos a hacer un festejo moderado y modesto. Estaba chiqui también. Entonces mamá, la invito a sentarse en un sillón. Mi hermano tenía conectado micrófonos y demás, y empieza a pasar música. Desconectar la música y se empieza a escuchar la música de Ángel Pereira. Lo que pasó después fue que, desde mi dormitorio, desde mi habitación, salió don Ángel Pereira, con el gran sombrero de mariachi, gallardo en su postura, y una voz alucinante. Y mamá quedó perpleja, se le cayó la mandíbula, los ojos bien abiertos, y no lograba entender ver si estaba soñando o era verdad. Ese dar al otro una experiencia de felicidad, y ser feliz con la felicidad del otro, es una experiencia de amor. Y de hecho, Ángelito dio todo ahí. Dio todo. Fue tan lindo, fue tan lindo, tan hermoso. Y en eso hermoso, lo hermoso fue que el amor cobre forma. Lo que nos da sentido en relación al amor, es que cobre forma. Es hacer algo rico para el otro. Después podemos hablar del amor a sí mismo, pero hay varias columnas, y por ahí anda el libro, el fin del autodio, que se trata de eso. Pero hoy quiero hablar del amor, y lo otro, el otro. Qué felicidad poder acompañar el logro. Qué delicadeza poder acompañar el dolor, desde el amor. Y a veces lo que nos toca acompañar, es la partida del otro. Y qué fortaleza amorosa hay que tener, para que el otro pueda irse de este mundo. A eso refiero en este momento la partida. De hecho, Rosita, cuando adoptamos un animalito en nuestra vida, y él nos adopta a nosotros, es un contrato tácito, en donde casi siempre sabemos que voy a acompañar a este cachorrito, a que crezca, que se ponga bonito, me voy a ocupar de él, cualquiera sea el animal. Y yo sé, que posiblemente te vas a ir antes que yo. Pero no por eso te voy a dar menos amor. Y esos amores son realmente de muy pura calidad, cuando se da sanamente, cuando uno puede percibir la vida, latiendo bajo la forma de un gato, un perro o lo que fuera. Y el amor hace que uno se ocupe, se ocupe, sea atento. Entonces, el amor de otros vínculos requeriría de algo bastante parecido. Claro, nuestras parejas, nuestros amores demás, nuestros demás amores, y nosotros mismos somos más complicados que un perro. Y un perro es menos complicado, no porque sea inferior. Todo lo contrario a veces diría. Nosotros somos complicados, pero somos humanitos. Es difícil ser un humanito. Desembrollar todos los sentimientos. Entonces, voy a ir hacia eso. El amor de pareja. Permiso. Tome agua, tome agua. Cargo combustible, que es agua, quédense tranquilos. Cuando, por acá quería empezar. Uy, no, no silencie. Ahí fui. Cuando uno, mensaje de mi hermanito. Cuando uno nace, se envasa en un cuerpo. En carna. Podríamos decir, desde la psicología transpersonal, que toma el sentido de lo espiritual de la vida, y las distintas tradiciones de espiritualidad, de tantos siglos atrás, con la psicología de hoy, con las neurociencias de hoy. Cuando nos encarnamos, y la esencia segrega un cuerpo, para estar atravesando la experiencia humana, salimos a la vida, y el cuerpo pica, duele, tenemos hambre, hay ruido, los adultos se pelean, o sea, hay que tener muchas ganas, de querer estar en este mundo, y sobre todo, si la circunstancia de esa criatura, es adversa. Entonces, la naturaleza proveyó al instinto de cada ser vivo, de las ganas de estar en este mundo. O sea, luchar por la propia vida, es lo más normal, lo más común, y necesario, para que, ante las dificultades, podamos imaginar que nos vamos a sobreponer. De modo tal que, para que eso suceda, imaginemos entonces, si quieren, el espíritu encarnando, en el cuerpo, un dispositivo biológico, que produce apego. El apego, como algo útil, necesario, para poder quedarse aquí, y transitar la experiencia humana. Y cada sufrimiento, muchísimos de ellos, por amor, porque no nos quieren, porque nos quieren de una manera que no entendemos, porque nos quiere la persona que nosotros no queremos, o ya no queremos, porque se fue, porque murió, porque nos fuimos, etcétera, etcétera. Esos sufrimientos, están dentro, un poco del apego, y un poco del amor ese puro, de ese amor que es materia prima. Y redondearía así, Rosita, lo que hace al apego, en lo que hace al apego y el amor, la ruptura de ese vínculo, por separación, o por muerte, por lo que fuere, hay veces alguien tiene que emigrar, sí o sí, ahora, y el otro queda del otro lado, el muro de Berlín. Entonces, eso es un desgarro. Si alguna vez nos desgarramos el manguito rotador del hombro, un pie, una pierna, cualquier músculo, es terriblemente doloroso, porque, porque algo que nació para estar unido, como son los músculos del cuerpo, de pronto no está unido, se desgarra, y eso necesita cicatrizar, precisa una venda, precisa de ayuda, y sabemos que vamos a transitar dolor. O sea, el especialista nos va a decir, mira, esto te va a doler un tiempo largo, y cuando ya esté casi curado, cuando esté por llover, te va a doler, si haces un esfuerzo, te va a doler, o sea, por un tiempo muy largo, dos, tres años, te va a doler. Entonces, uno tiene que saber que ese desgarro va a tener que cicatrizar, pero no va a ser mañana. De modo tal que los desgarros, por separación amorosa, son así también, requieren de un tiempo de cicatrización, y hay veces en que nunca más se va a juntar, a diferencia de los músculos. Hay un nunca más. Está el nunca más de la muerte, que requiere su proceso de duelo, pero curiosamente a veces, es más doloroso, el proceso de asimilar que el otro, que yo amo, que yo elijo, que hemos tenido una historia hermosa, ya no me elige. Está en este mundo, no es que no esté, podría llamar por teléfono, podría estar conmigo, pero no me elige. Y eso a veces es más difícil de superar que la muerte. Y tengo que dejarlo acá, Rosita, para que vos puedas ayudarme. El otro sufrimiento grande, San Valentín, ayudanos, es el amar de una, y no ser correspondido, o amar a la persona equivocada. Amar y quedarnos en un vínculo que nos daña. Quien tenga la experiencia, yo levanto la mano, de ser testarudo, y quedarse en intentar un vínculo, donde el otro nos lastima, donde el otro no nos ama bien, o no nos ama. Quedarse y quedarse y quedarse y querer ayudar, cambiar, modificarse uno, sobreadaptarse, es como que uno termina rascándose la oreja izquierda, así, claro, los que escuchen el audio, estoy pasando la mano derecha por arriba de mi cabeza, y rascándome con ese esfuerzo la oreja izquierda. Todo ese complejo modo de tratar de retener un vínculo. Cuando el tiempo pasa y se fue o nos fuimos, o me fui, uno dice, ¿por qué me quedé tanto tiempo con este tipo, con esta mujer? ¿Para qué sufrí tanto? Y uno ve, porque ha desproyectado cosas, ha sacado lo que era, que lo que era era apego, y uno dice, en este momento lo miro y no me mueve un pelo, y uno ve que estuvo ahí, en unas circunstancias dolorosas, y que el único capital que puede quedarte, a quien esté escuchando, y me lo digo a mí, el único capital que puede quedarte del sufrimiento por amor, es la sabiduría. Mientras uno está sufriendo, a alguien que le diga esto lo mandaría al cuerno. No me interesa la sabiduría. ¿No entendés que nos separamos de Jorge? Me separé de Jorge. ¿No entendés del padre de mis hijos? ¿Qué me importa la sabiduría? Claro que no. En ese momento no. Pero al paso del tiempo, y en este año, a esta altura del año, tengo 61, el rubro donde más me tocó sufrir, fue en el rubro del amor. Y puedo decir que sí, que es verdad. Pago esa moneda. En la próxima voy a ver si elijo otras cosas, pero para esta encarnación, estuvo bien pago, lo que me dejó todo eso. Pagué carísimo, a precio de dólar blue, de Argentina. Pero, gracias, gracias a esas personas. Y me agradezco a mí, el error, porque me dejó buenas cosas. En la próxima espero elegir mejor. La próxima en la próxima vida, me refiero. Elegir mejor, y si no elegí bien, quedarte menos tiempo. Quedarse menos tiempo. Tomar distancia, porque ahí uno empieza a ver el amor equivocado. Rosita, es difícil discernir respecto a los vínculos amorosos, ¿no? Ya sea, o porque elegiste, no sé, amar una mascota, o un perrito, un gatito, lo que fuera, o un chanchito puede ser también. Sí, claro que sí. Pero cuando elegimos un vínculo amoroso, como te decía recién, de cualquier, con cualquier especie, por qué no decirlo, jamás consideramos cuánto va a durar ese vínculo. Y aún así, lo elegimos, porque en realidad no lo tenemos, no hay perspectiva de eso. pero no siempre nos pasa que elegimos a pesar de no conocer el tiempo que va a durar. Y aquel que elige no sufrir, ¿por qué lo hace? ¿Porque no tiene sentimientos? ¿O porque pretende anular el sentimiento? No estoy segura de si quienes están en Instagram me escucharon, pero básicamente si te entendí bien, cuando uno elige el amor hacia un animalito, ciertos amores no mide el tiempo hacia el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando elige uno establecer un vínculo y decide no sufrir? Si está evitando, si está ejerciendo la sabiduría. En principio, ahí me volcaría hacia los vínculos familiares. Sobre todo en aquellas familias donde hay un alto nivel de conflicto permanente. Es como si hubiera un estado de inflamación emocional permanente. O sea, no importa qué, pero va a ser un despelote, va a ser un problema, va a ser un conflicto tipo esperando la carroza. No importa en qué país vivan, véanla, porque ahí se ve lo que es el grotesco de la familia y que a veces eso somos nosotros, son nuestra familia. Entonces, lo que dicen las tradiciones al respecto de esos vínculos y se transporaría una pareja sana, o sea, con alguien que uno ama, que ve que es buena gente, pero cada tanto saltan chispas y hace mucho que uno está juntos, que se están los dos juntos, por ejemplo. Y se elige esa persona, pero hay una zona de conflicto que es como un terreno minado. Entonces, lo que uno puede elegir es desarrollar habilidad para amar, habilidad para amar. No nos enseñan eso, nos enseñan cuándo fue la batalla de no sé dónde, nos enseñan cuándo nació no sé qué prócer y nos enseñan cuál es la capital de no sé dónde. La verdad, carece de relevancia. Si nos enseñaran cómo ejercer el talento para amar al compañerito de escuela, para amar a nuestros papás, para poder también retirarnos y nos están haciendo sufrir, reconocer las emociones. Eso empieza a suceder en algunas escuelas. Cuando detectamos, por ejemplo, que hay sufrimiento dentro de la familia, algo que necesitamos desarrollar en esa habilidad para amar es poder verificar a qué distancia estar del otro. o sea, hay quien evita sufrir anestesiándose. Entonces, voy a estar con él, él no me elige, él está con otra persona, pero yo sé que me va a terminar eligiendo o él cada tanto me deja y no da señales de vida, pero yo lo que voy a hacer es tomar lo que me da y no pienso sufrir. y yo digo jaja, jaja, como si no pienso sufrir fuera algo que una cirugía donde uno desconecta una válvula y no sufro más. En general, eso tiene un nombre específico que se llama, que es autoengaño, autoengaño. Entonces, sí hay sufrimiento, sí hay sufrimiento. Cuando uno mira, indaga de verdad, hay sufrimiento y uno tiene que ver qué hacer. y dentro de los talleres donde hablamos de vínculos, cuando hay amor en una familia, en una pareja, en una hermandad que uno establezca en una familia elegida que no es la de sangre, uno necesita ver a qué distancia estar del otro. Eso se llama proxémica. Entonces, hay veces en que uno necesita darse cuenta de el modo en que está funcionando el otro, voy a poner distancia. voy a alejarme porque me va a dañar. Entonces, o me alejo internamente tratando de estar en eje y sobria. El otro está inarmónico, el otro está irritado, el otro está echando pestes por lo que fuere. No me voy a enganchar, no me voy a enganchar. Y ese respirar, volver a uno mismo y ver si uno puede hacer algo que a muchos les ha quedado como una expresión linda, carterita y a la calle. O sea, uno toma su bolsito, aquí le llamamos cartera a los bolsos de mujer en particular, y sale, o sale a través de una tarea, o sale a través de contestar mensajes, pero uno dice, voy a estar ocupada, tranqui, no te preocupes, yo voy a estar ocupada. O se va, establece entonces una proxémica apropiada para ese momento. Y hay personas en que este momento de inflamación es siempre. Entonces, pero amamos a esa madre, amamos a ese amigo, entonces nos quedamos hasta que los cables se pelan y bueno, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Después hablamos y uno ya sabe que el otro se está poniendo denso, entonces bueno, se retira. Y el otro aspecto de la proxémica, además de la distancia física, es la distancia temporal. hay vínculos que son hermosos si nos vemos cada tanto. Yo no sé si estaría muy feliz con un vínculo de amistad donde todos los días me llame, no, no estaría feliz, definitivamente, no estaría feliz. Entonces, hay una proxémica de la distancia temporal y a veces nosotros somos pesados en esa distancia y hay que verlo también porque eso corroe los vínculos de amor. Entonces, volvemos un vínculo que era potable en imposible. Ahora que estamos en nuestra latitud, mucha gente de vacaciones, el vínculo con los consuegros, el vínculo con los cuñados y el vínculo con nuestros propios seres queridos de sangre que amamos, si de pronto se organizan vacaciones familiares y alquilamos un lugar y nos quedamos una semana descansando en una estancia con pileta. Vamos, vamos, vamos todo. Y ahí se empieza a pudrir todo porque una cosa es estar un rato con el otro y otra cosa es estar muchos ratos, re muchos ratos, demasiados ratos y ahí estalla lo que con otra proxémica de tiempo no hubiera estallado y después a veces hay que ver cómo componemos lo que salió en esas discusiones sin ese malestar pero esta es mi taza a ver Oscar te dije que esta es mi no me gusta que me usen mi taza ¿qué nos entiende de eso? Tenemos que saber que en los vínculos esa crispación que acabo de expresar no significa lo que la persona está diciendo el problema no es la taza el problema es que juntó presión y esa presión estalla por la taza no importa el asunto de la taza lo que tenemos que ver detectar es cuando hay demasiada presión en un vínculo y eso puede ser este domingo vamos al cumpleaños de mi prima ¿no? acordate que el domingo es el cumpleaños de mi prima ¿compraste el regalo de mi prima? porque vi unas cositas que están preciosas para él y ahí está uno como un tábano y algo que hubiera sido hermoso se convierte en invivible entonces más allá de que el otro pueda ser invivible la pregunta es ¿de qué manera? ¿cuál es mi especialidad? todos somos perdonen a lo mejor hay alguna excepción son 208 en este momento a lo mejor alguno de ustedes es una excepción yo no lo soy todos nosotros en determinado aspecto de nuestra manera de ser podemos volvernos insoportables invivibles infumables como se decía antes entonces ¿cuál es mi manera de ser pesada? inclusive pesada por ausencia armemos el cumpleaños familiar y bueno vos te ocupás de los disfraces fulano se ocupa de la comida y yo la verdad estoy muy ocupada estoy tan cansada y no puedo bueno uno puede ser pesado por ausencia entonces nos quedaría un rinconcito rosita para cuando no hay pareja o sea el sufrimiento por la falta de amor aunque eso lo hemos hablado y ahí pueden buscar la columna que se llama creo que es no tener pareja si ponen Virginia Gawel pareja hay unas cuantas sobre eso Rosita dos cosas hablando de cosas Neruda era oda a las cosas hermoso oda a las cosas gracias ya lo googleaste una preciosura y lo otro que me surge es porque cuesta tanto entender que los otros tienen su su tiempo y tienen su espacio no podemos respetarlo que que nos pasa por la cabeza mira lo que nos pasa fundamentalmente es que si uno no trabaja sobre sí aunque sea de un modo silvestre si uno no se observa si uno no saca enseñanza de la dificultad lo que va a suceder es que el otro no es otro Rosita el otro es el que yo me imagino que es entonces yo espero no sé en alguna época que no fue la de mi infancia se jugaban con unos muñequitos que eran los playmobiles ahora debe haber otra cosa pero bueno entonces ella venía y entonces él le decía y entonces se escurrenaban juntos y entonces uno tiene un libreto de cómo debieran ser las cosas y quién es el otro o sentir que el otro está esperando que yo sea quien yo no soy o yo no estoy hoy para eso o yo ya no soy más esa persona y el otro me tiene en su cabeza y siente lastimado por esperar de mí algo que yo ya no soy más yo ya no hago más eso entonces para que aparezca el amor verdaderamente necesitamos trabajar sobre las proyecciones que tenemos sobre el otro porque en tanto proyectos sobre una pantalla de cine veo la película la pantalla queda absolutamente nada no mirable posiblemente los que están mirando ahora por Instagram están olvidándose de que ahí hay un teléfono están mirando que yo estoy hablando así funciona el otro está ahí pero yo tengo mi película entonces para que el otro aparezca tengo que darme cuenta de que es otro no es lo que yo proyecto sobre él yo no soy lo que proyectan sobre mí entonces los vínculos de amor trabajado el amor trabajado oda al amor trabajado don Pablo escriba desde allá oda al amor trabajado el amor trabajado Rosita es una especie nueva ¿sabes? nunca antes en la historia de la humanidad existió la posibilidad de trabajar las emociones en pareja porque nunca en la historia de la humanidad existieron parejas porque pareja es somos dos los dos con igual valía los dos sentimos los dos necesitamos nos escuchamos era un hombre con una mujer el pasaporte de mi abuelo Mariano que uno mira allí bueno yo busqué ahí el nombre de mi abuela como se escribió en polaco no había estaba la foto de mi abuelo y mi abuela mi abuelo era mayor que ella ella tenía 16 años se vinieron desde Polonia y ella entraría dentro del equipaje porque en el pasaporte está solamente la foto de los dos Juana no existe en el pasaporte ni tiene pasaporte propio y estoy hablando de mis abuelos no de mis tataratatarabuelos entonces eso era una pareja era una yunta si me permiten como una yunta de pollos una juntada pero no había pareja para que haya pareja tiene que haber dos pares y esos dos pares hombre-mujer mujer-mujer hombre-hombre necesitan poder escucharse por eso la otra vez me quedé pensando yo en lo que me salió lo que más añoran las personas cuando se separan cuando el otro muere son las conversaciones que tenían las cosas las cosas que hacían juntos la sexualidad y lo que pasaba en ese plano entra en un nivel de el contacto con el otro ese olor conocido esa piel conocida eso se extraña pero poder establecer esa que la palabra que la pareja sea una gran conversación que dure tantos años como sea es maravilloso pero eso es el fruto del amor trabajado así que Rosita nos quedan unos poquitos minutos para cuando esperamos pareja y no hay hoy que San Valentín te parece si por supuesto claro que si querés que no 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 voy por allí voy por allí ah bueno listo bueno debe haber un montón de personas allí esperando que yo hable de que pasa cuando no tenemos pareja si Rosita no no que estaba pensando con respecto a Pablo Neruda y su boda a las cosas las cosas de alguna forma también cobran vida ¿no? y si porque le ponemos cosas a las cosas claro y fijate me hiciste acordar ahora que hablaba de el legado de sabiduría que el amor deja eh don Pablo escribe cuando cuando tenía menos de 15 años él se enamora pero el vínculo no puede durar se rompe entonces él dice desde mi corazón desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós o sea ese amor que se divide planta el fin de la infancia o sea a partir de esta ruptura voy a madurar y me queda la habilidad del amar y necesito ahora ponerlo Ernesto Cardenal aquí porque nos habla a lo mejor con un poquito de ego herido pero el concepto quiero recalcar la habilidad de amar es mía aunque haya ido mal el vínculo o aunque el vínculo se haya roto que un vínculo se disuelva no quiere decir que fracasó quiere decir que terminó como la vocación alguien terminó y no quiere más en algún momento yo sentí que no quería ser más terapeuta y dejé de serlo después de 30 años pero no me siento una terapeuta fracasada se acabó simplemente entonces no todo vínculo que se disolvió es un fracaso y Ernesto Cardenal nos habla de la sabiduría que queda diciendo esto al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era quien te amaba más pero de nosotros dos tú pierdes más que yo porque yo podría amar a otras como te amaba a ti pero a ti no te amarán como te amaba yo uno el querido Ernesto Cardenal entonces la habilidad para amar el no tener pareja puede provocar tremendo sufrimiento y es insoluble porque solemos decir acá Rosita no consigo pareja está bien hoy en día hay una verdulería de las parejas que se llama Tinder Happen y habrá otros programas la pareja no se consigue la pareja acontece no es como los tomates no conseguí tomates y eso que es la época hay un dicho que dice que siempre hay un roto para un descocido siempre hay un roto para un descocido o sea estamos los dos rotos los dos hechos bolsa como se decía antes y bueno nos juntamos nos juntamos yo que tengo un un pie izquierdo lastimado y discapacitado pero funciona está bueno tener un rengo del otro pie y ahí vamos del brazo a veces una pareja es eso y aleluya entonces quien puede decir eso no es una pareja una pareja puede no tener sexo por ejemplo una pareja pueden vivir aparte pueden vivir como se escribe el guion de una pareja hay tantas maneras el punto es la no pareja cuando no hay pareja yo sé que es muy difícil sobre todo en ciertas edades transitar eso pero es necesario saber que si en ese momento no acontece la pareja no aparece la persona que pueda ser es necesario mirar la vida de uno y ver de que otros modos ejercer el amor porque así como no se consigue pareja si uno puede cultivar dentro de los vínculos que ve amistades y les puedo asegurar que para la vida de la mayoría de las personas a la hora en que la dificultad está en muchas de esas vidas lo que cobra cuerpo lo que tiene sostén profundo son los amigos son los amigos y muchas veces la pareja no sirve de red no alcanza no llega y se disuelve entonces los amigos son indispensables hay subrayo los amigos son indispensables salvo que ustedes sean monjes de clausura los amigos son indispensables y la pareja no y acá ya me deben estar tirando cosas algunos se puede aprender a vivir sin pareja sin ese amor y ver que uno no negocia que uno no es un roto y no quiere un descocido que uno quiere alguien fíjate que hay una expresión que debe haber otra más moderna disculpen mi peor mi peor es nada voy con mi peor es nada en chiste o sea peor es no tener nada entonces tengo a esta o tengo a este vio y la verdad es que es un patético amor la palabra patético la uso poco pero cuando es patético es patético alguien que esté mendicante de amor quiéranme por favor y yo pregunto algunos de nosotros no hemos hecho eso con papá con nuestros hermanos con nuestro compañero de oficina y en pareja no te vayas obligame a vivir para tu amor pero no me obligues a decir adiós y todos los boleros del mundo pongamos aquí o pongamos a poetas que dan ganas de suicidarse y lo advierto por eso lo digo y muchos son muy buenos poetas amo Idea Villariño la uruguaya y yo lo leía con fruición en la adolescencia porque mi primer novio tardó hasta mis 19 años todas tenían novio y yo no entonces yo leía Idea Villariño me clavaba el huacá y me revolvía con sus poemas o las canciones de alguien a ver soltemos esta cosa ¿es tan dramático el tema? ¿o es condicionamiento? tengo que decir que desde Walt Disney en adelante las novelas y las historias de amor y desamor nos han condicionado para creer que vamos a ser felices si viene Cupido y pone la flecha en el lugar equivocado y acá te redondeo con esto que lo he dicho alguna vez Cupido es un desgraciado de la mitología primero es un niño no tiene idea de cómo es el amor y el desamor y su entretenimiento era tenía dos tipos fuegos de flecha una de oro y una de plomo y su diversión era le pongo una de oro a fulanita entonces se va a enamorar de Menganito entonces le voy a poner una flecha de plomo a Menganito no hay modo ella es tan inteligente tan linda tan buena como él lo merecería pero a él Cupido se entretiene así mirando qué pasa con esta novela de amor no correspondido entonces Cupido si representa San Valentín representa un amor desgraciado en tanto que Antares el hermano de Cupido ese es el dios del amor correspondido ¿por qué como humanidad hemos elegido a Cupido? reivindiquemos San Valentín y que Cupido no sea más un símbolo yo tengo les cuento un Cupido de este tamaño hecho en cemento que es muy buena pieza la tengo en mi jardín cuando paso lo amenazo lo tengo ahí amenazado ni se te ocurra ni se te ocurra eso ni se te ocurra así como uno puede tener una una imagen de veneración a ese lo tengo así ni se te ocurra andar tirando tus flechas acá no con esta persona ni se te ocurra y con los que quiero ni se te ocurra pero a veces sucede Rosita ¿te redondeás vos por favor? sí podría decirte lo siguiente a veces uno se enamora de alguien porque es diferente y otras veces porque piensa que somos muy parecidos y yo opino lo contrario digo no nos enamoremos porque somos parecidos o tenemos los mismos justos no seamos lo opuesto porque en ese opuesto vivan las diferencias vivan las diferencias para los que no hayan escuchado por Instagram Rosita plantea esto de que uno se enamora de hecho hay una cantidad de libros yo tiraría todos los vendería por papel reciclado con todo el perdón de los autores el tema de las almas gemelas primero si son gemelas somos hermanos así que nada triste pareja endogámica incesto se llama eso no se trata de ser gemelos como decís vos con un opuesto apropiado uno puede hacer complementariedad va a haber fricción pero por supuesto porque él es introvertido y ella es introvertida porque ella es ordenada y la otra es desordenada etcétera 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 pero viva la diferencia como dijo Rosita así que ahí está esta mujer de que habló y al final me dice que yo me tengo que quedar con amigos en vez de ¿cómo tengo que conseguir pareja? no hay modo no hay modo en todo caso estar alerta si estás lastimado por amor sí, claro uno va a estar defendido así con una coraza entonces cuidado con las proyecciones cuidado con las proyecciones cerraría con Mario Benedetti habla de corazón coraza pero lo que uno sufre cuando elige a alguien que tiene la coraza y no se la saca y él decía porque te tengo y no porque te pienso porque la noche está de ojos abiertos porque la noche pasa y digo amor porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes porque eres mía linda desde el pie hasta el alma porque eres buena desde el alma a mí porque te escondes dulce en el orgullo pequeña y dulce corazón coraza y bueno y ahí está él admirando toda la belleza de esa mujer frágil y acorazada y puede uno dar un tiempo para que el otro se desacorace pero dar la vida dar la vida no no nacimos para esperar el amor no correspondido así que tomen nota no nacimos para esperar el amor no correspondido esa es mi conclusión a esta edad y a todas las que vienen hay muchos corazoncitos como mi celular tiene poca batería vamos a redondear aquí además ya se ha cumplido la hora gracias Rosita gracias a todos los que están por instagram y a todos los que están luego por youtube y todos los demás lugares vos dijiste dos cosas que a mí siempre me marcaron una que el amor acontece y estoy totalmente de acuerdo y segundo que cuando mientras el amor acontezca uno no tiene que estar tan así ávido de a ver cuándo va a acontecer no tiene que tener apertura pero serenidad sumamente importante apertura y serenidad o sea no estar ávido de cuándo va a aparecer el amor les digo a los que están en instagram me parece muy importante eso estar ávido de amor hace que cuando la persona apropiada aparezca salga corriendo si está cuerda y sana porque lo que va a encontrar es ese menesteroso y se le va a agarrar como el sorrino que corre la gatita mon amour mon quernadil la gatita va corriendo y el sorrino va detrás ni siquiera son de la misma especie porque no la miraste bien porque estás ávido de amor así que quedate tranquilo pegate una ducha sorrino porque por ahí no va a ir el amor entonces estar abierto pero no menesteroso tan ávido y tener tener ese otro mundo afectivo da la posibilidad de que una parte del amor ya está aquí tener una vida se llama tener una vida si tengo una vida y aparece alguien no destruye mi vida si desaparece o sea tengo mi vida y teniendo yo mi vida y el otro su vida hacemos algo precioso una pareja es como como un ser mitológico de dos cabezas cuatro brazos cuatro piernas es una tercera cosa que es más que la suma de las partes así que estar atento si no está y no desesperado si no acontece gracias por estar aquí son 223 en este momento un beso grande gracias Rosita y Mario Luis Gawel mi hermano del alma que hace la edición de sonido de este programa para que esté en Youtube y demás cuando suba ahora el video si no me quedé sin batería pueden por favor escribir su propia experiencia las leo todas todas y en Youtube también o cualquier red social gracias Rosita hasta la próxima con el top de la hora gracias Virginia gracias hasta la próxima hasta la próxima muy bien cerramos de esta manera entonces con la presencia en el estudio en directo de la licenciada en psicología Virginia Gawel hoy tratando un tema que bueno nos viene muy bien en el día de San Valentín sufrir por amor pero hemos llegado al final pero antes de irme quiero recordarles que aquel que quiera posturar alguna temática en especial pueden comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 de este modo cerramos hoy mapas para la vida que quiera y la vida